¡Por prensa! ¡Por prensa! ¡Por prensa! ¡Por prensa! Las últimas semanas hemos sido testigos de un caso espantoso. Todos los peruanos nos hemos quedado alarmados. Hoy hemos salido a las calles para saber qué es lo que opina la gente y qué se merecen tipos como esta persona. Que lo hagan igual, que lo violen y encima que lo quemen. Eso es lo que yo quiero, que lo violen así como ha hecho esa niñita y que lo quemen también, igualito. Que sienta ese dolor, ese maldito, que sienta ese dolor, ese maldito lo que ha hecho con esa niña. La pena de muerte para este señor, no es justo que haga así a una niña. Acaso no tiene familia, mamá, unos hermanos, a ver si le gustaría que le hagan lo que ha hecho esa niña. Es un maldito. Si lo tuviera enfrente, ¿qué cree que se merecía este hombre? Entre todos, pegarle, matarlo, así como hacen en Puno. En Puno no hacen justicia, en Puno uno mismo le pega. A mí me dan cinco minutos lo más, porque yo tengo mis hijas. Y que le pase eso a mis hijas, yo mato por eso. Me voy presa, no importa. Pero este desgraciado es para matarlo. Tiene que darle penes de muerte. ¿Dónde está PPK? ¿Dónde están los ministros? Deben de ser algo por tantos niños. Mejor no me lo pongan, porque me da ganas de patearle, patearle, patearle. De verdad, patearle, agarrarle de abajo y cortarle así de raíz. De verdad, para todos esos malditos violadores, no debe existir esta gente acá. No debe, no debe. ¡Liberna! ¡El pueblo está contigo! ¡Liberna! ¡El pueblo está contigo! ¿Ustedes qué harían si tuvieran a este hombre aquí enfrente? Yo lo quemo vivo. ¿De la misma forma que él habría actuado? Sí, lo cortamos todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿Creen que este tipo de gente tiene solución? No, que le dé cadena perpetua, que le dé cadena perpetua. No me mataron, cadena perpetua. No, no, cadena perpetua, porque a los niños y a las mujeres se les respetan, que lo maten. ¿Creen que este tipo de personas tienen solución? No, en mi caso... ¿Qué es el mejor castigo? ¿Cadena perpetua o matarlo? Para mí sí, pena y muerte. Yo lo que no he comprado aquí en el Perú, por qué motivo no hacen pena y muerte, eso que no entiendo y no comprendo. ¿Hay demasiada impunidad contra ciertos delitos? Sí, especialmente por ejemplo los rateros o los violadores o los... ¿Por qué se encuentran detenidos con los niños? Cuando un niño va a la niña, por ese delito. ¿Qué harías si tuviera un desgraciado como este en frente? Ese tipo de personas, yo creo que la muerte no es suficiente, ¿ya? ¿Te imaginas cómo le habrán hecho sufrir a la niña? Entonces a este desgraciado deberían de darle... Primero castrarlo y después torturarlo para ver lo que se sufre, ¿no? Y ojalá que en la cárcel lo hagan la ley del burro. Y bien merecido está. La muerte no creo, porque la muerte tú lo puedes matar y es suficiente. Pero esta niña, ¿cómo habrá sufrido? ¿Te imaginas? Entonces a él háganlo sufrir. Castración y tortura, eso es todo. Que no lo maten tan rápido. De a pocos que mueran. Que lo torturen. ¡Ya ha sido violada! ¡Ya ha sido sufrido! ¿Creen que tiene solución o no? No, ya no, este no tiene nada. Que le quemen, pobres niños. ¿Sí o no? Las madres que le cuidan a los niños. Que le quemen. ¿Qué castigo creen que se merece? Debe morir, debe morir. La pena de muerte. ¿No hay solución para esto? No, no, no debe haber solución. Porque si no, van a seguir y seguir y seguir saliendo más violadores. Que se acabe de una vez. Pena de muerte, pena de muerte, la verdad que... ¿Castración o pena de muerte? No tiene solución. No tiene solución. Es un malvado abusador de niñas. Necesita la pena de muerte, señorita. ¿Creen que ese es el único castigo para este tipo de personas? Una castración también para que sufra dolor, no así como a la niña le ha hecho sufrir. Si lo tuviera en frente, ¿qué le haría? Agarrarle, destrozarle al hombre. La pena de muerte es muy poco. Más bien cortarlo a pedacitos, televisarlo y simplemente o que el pueblo haga su... Cree su venganza y lo mate de frente, nada más. No me importa ir al preso, pero lo mató. El peor castigo, porque eso no se le hace a una niña. Una niña indefensa que no pudo defenderse de nadie. Y mira lo que hace este desgraciado. No se le puede llamar otra cosa a este hombre. Yo lo destrozo, señora. Yo lo agarro y creo que lo mato. Si fuera mi hija, creo que yo lo mato y con gusto yo sí me iría a la cárcel por este. Que muera de una vez. ¡Libera nuestra zona! ¡El pueblo está contigo! ¡Libera nuestra zona! ¡El pueblo está contigo! Si lo tuvieran enfrente, ¿qué le harían? Uy, ¿qué no le haría yo? Lo haría palo, no sé qué le haría. No puedo decir qué le haría porque van a ver los niños, pero ya se imaginará lo que le cortaría. No se merece. Pues es un desgraciado. Si ustedes tuvieran la posibilidad de elegir entre cadena perpetua o pena de muerte para este tipo, ¿cuál elegirían? La pena de muerte. Sí, la pena de muerte, señorita. Igualito como lo hizo, igualito, que siente igualito el dolor. Lamentablemente, eso es la idiosincrasia que está viviendo el país. Es un violador y yo soy de Loreto y Loreto está bien indignado con este señor porque yo creo que existiera la pena de muerte. Y no solamente la pena de muerte, sino una tortura, pelarle, meterle en alcohol y que se fríe a este señor y así matarle lentamente. Si usted lo tuviera enfrente, ¿qué le haría? Ahí está el problema. Lamentablemente el país es democrático y debemos respetar la democracia. Tiene que sufrir a la cárcel y podrirse a la cárcel. Desde castración hasta quemarlo vivo. Esto fue lo que la gente opinó sobre este tipo de personas. Y tú, ¿qué crees que se merece? Primera no es la zona. Hombre está contigo. Primera no es la zona. Hombre está contigo. Primera no es la zona. Bueno, el debate está abierto, hay quienes opinan y demuestran con ciertos papeles, ciertos documentos, ciertos números, estadísticas, en fin, con todo lo que se tiene que argumentar, que la pena de muerte no es necesariamente disuasiva. Hay quienes también están en contra de esa posición, a favor de la pena de muerte, obviamente. Pero, entre otras cosas, en un país como el nuestro, para que se pueda aplicar la pena de muerte, tiene que el sistema funcionar. Entonces, en un país como el nuestro, donde el sistema no funciona, es muy complicado, muy delicado aplicar la pena de muerte, o sería muy delicado. Independientemente, además que esto no ocurre hoy, dicen ya, pena de muerte, va, mañana, no es un trámite, significa salir de una serie de tratados, en fin, todo un tema que tres años por lo menos. Pero más allá de eso, además, ¿ustedes confíen? A ver, con el poder judicial que tenemos, ¿ustedes confiarían que un juez le diga pena de muerte a ese señor? A un X. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿no? Y seguro que si a mí me pasa algo así, o en mi entorno familiar, exigiría lo mismo que esas señoras, ¿no? Fena de muerte, que los torturen, que los masacren. Pero la justicia tiene que estar por... La justicia no es un mecanismo de venganza, ¿me entienden? También dificulta una justicia en la que digan, bueno, hay que sacarle las uñas y desangrarlo de a poquitos, y lo cual, así no funciona. En fin, hoy, el Ministerio del Interior, en su portal y en todos sus portales, ha publicado una lista de prófugos, con fotografías y todo, ¿no? Prófugos por violación sexual de menores de edad. Muestran las fotografías, repito, los datos, y ofrecen recompensas, inclusive, ¿no? Hay una línea gratuita y confidencial. Así que si tú sospechas de alguien y lo encuentras en este portal del Ministerio del Interior, 0800 4007. Bien.